¿Qué es el circuito de Aramón Panticosa? Tras tres años siéndose de los campeonatos de España de bicicleta de montaña, Panticosa acogerá en los próximos 6 y 7 de junio el Gran Premio de Aramón Panticosa de Bicicleta Todo Terreno. El presidente del Club Ciclista de Sabiñán y Go, José Antonio Arcas, explica las características del circuito. Básicamente va a ser un circuito muy similar al de otras ocasiones, en este caso aprovechando las nuevas infraestructuras que la estación de Aramón Panticosa ha habilitado en sus pistas, nosotros las vamos a aprovechar y en consecuencia aún dará más vistosidad y más dureza si cabe al circuito. Desde la Federación Aragonesa de Ciclismo, tanto como de la Federación Española de Ciclismo, se ha resaltado el valor de Panticosa en el calendario ciclista anual por su consolidación en la celebración de pruebas y la importancia que ésta repercute en el ciclismo aragones. Porque en momentos difíciles, cuando, bueno, estamos ahora mismo, o justo antes de entrar, estamos hablando de las dificultades que estamos teniendo también este año para encontrar localidades y sitios donde organizar campeonatos de España, Open de España, pues el que ya tengamos una sede, y en este caso Panticosa, que lleva ya cuatro años acogiendo una prueba de estas, pues creo que es muy importante para la Federación. Para la Federación Aragonesa y sobre todo para los corredores aragoneses, es muy importante tener una prueba del Open de España, porque les permite coger puntos en los rankings, en el ranking de la Federación Española, de cara a otras citas más importantes. Serán dos las pruebas que se celebrarán los días 6 y 7 de junio, ambas pertenecientes al Open de España de Cofidis, y ambas con un alto nivel de exigencia. La prueba del día 6 pertenecerá a la modalidad Cross Country XCO y la del día 7 a la Cross Country XCE, y por primera vez ambas formarán parte del calendario UCI.